Brigada de Rescate Lobo es un proyecto social, sustentable y una asociación civil que realiza sus operaciones sin fines de lucro, esto en el ámbito de servicios de emergencia, atención médica prehospitalaria y primeros auxilios, así como rescate y salvamento. Estas actividades son realizadas con carácter de voluntariado y de forma altruista. Obtiene sus recursos mediante proyectos, aportaciones y cooperaciones económicas voluntarias del mismo personal y la sociedad oaxaqueña. Brigada de Rescate Lobo AC fue fundada y es coordinada por el técnico en urgencias médicas José Daniel Núñez Gutiérrez y por un grupo de profesionales en atención médica prehospitalaria y salvamento. Actualmente el personal está debidamente capacitado y certificado en la materia para brindar el servicio. Debido al crecimiento de la población y a la situación geográfica de riesgo en la que se encuentra la entidad, es necesario contar con la infraestructura para dar el servicio, siendo una zona altamente sísmica y vulnerable a fenómenos climatológicos y naturales. Asimismo, accidentes de trabajo y el hogar. Hoy en día, Brigada de Rescate Lobo AC amplía sus actividades y tiene contemplado cubrir servicios de emergencia en el mercado de abasto específicamente y zonas aledañas. Cabe mencionar que dicho mercado es el más grande del estado, por lo tanto existe gran concentración de usuarios las 24 horas del día y que a su vez no cuenta con un servicio de emergencia directamente o un módulo de asistencia específica. Por la ubicación de este mercado, el tráfico y tránsito vehicular, los servicios de emergencia demoran un aproximado de 20 minutos en su arribo, tiempo sumamente importante para poder cubrir una emergencia de cualquier índole. Los servicios con mayor incidencia en las zonas son atropellados, caídos y lesionados por riña entre otros. Brigada Lobo tendría un tiempo de respuesta de 10 minutos o menos para poder atender cualquier contingencia dentro del mercado y zonas aledañas, ya que la ubicación de la unidad sería directamente en la central de abasto Margarita Maza de Juárez. Brigada de Rescate Lobo no cuenta con ningún recurso económico para poder solventar gastos de operación, ni pretende ser subsidiado por las autoridades. Por lo tanto solicita al municipio de la ciudad de Oaxaca, así como a sus autoridades y a la administración del mercado de abasto, el apoyo para poder recolectar materiales de desecho para reciclaje como el PET, cartón y derivados. Materiales que los comerciantes desechan y se pueden aprovechar. La recolección sería mediante una logística establecida por la organización y así poder obtener el recurso para dichos proyectos sin ser un gasto para las autoridades ni para los locatarios de la central de abasto. Dicha zona genera aproximadamente entre 400 y 500 toneladas de basura al mes, entre desechos orgánicos e inorgánicos que generan malos olores y fauna nociva. Si se ejecutara un programa de reciclaje se podría solucionar gran parte de la problemática, ya que del total de basura acumulada, el porcentaje de desechos es el 25% en residuos inorgánicos con valor comercial, el 42% en residuos orgánicos y el 33% son inorgánicos sin valor comercial. Asimismo, Brigada de Rescate Lobo tiene implementado fomentar mediante pláticas, talleres, cursos y dinámicas la prevención de accidentes de trabajo, incendios y desastres naturales, tanto a la población adulta como a los niños. De esta forma se puede disminuir la tasa de mortandad y discapacidad posterior producida por accidentes. También conformar brigadas internas de prevención de accidentes y riesgos laborales con los mismos locatarios de la central de abasto y negocios aledaños, para que puedan intervenir si es necesario en caso de algún percance y así minimizar el tiempo de respuesta mientras llega al servicio especializado. Brigada de Rescate Lobo AC, dentro de los recursos humanos y materiales, cuenta con 35 paramédicos, salvavidas, rescatistas, primeros respondientes en urgencias médicas certificados, así como también con 3 ambulancias, un vehículo de rescate urbano, 5 motocicletas como avanzada y 2 binomios caninos en búsqueda y rescate. Brigada de Rescate Lobo AC presta sus servicios los 365 días del año, las 24 horas del día. Ser paramédico no es nada más el atender una herida, el dar resucitación, cardiopulmonar o trasladar un herido. También es tomar de la mano, reconfortar con entrega a quien está atravesando una situación difícil con miedo. Actualmente en el país estamos viviendo un alto índice de violencia en los conflictos armados y situaciones de peligro inminente. Los paramédicos asumen riesgos de sufrir lesiones o la muerte por varias situaciones como disparos, derrumbes de edificios, vehículos siniestrados, escombros inestables, incendios. El paramédico se acerca a brindar ayuda cuando el instinto es huir en sentido contrario. Por último, quien presta los primeros auxilios se arriesga. El paramédico demuestra su humanidad en el sentido más pleno de la palabra. Con todo esto genera un sentido de vida y tiene la visión humanista de un mundo en el cual la dignidad de un enemigo delincuente merece tanta consideración como la de un hermano, un amigo o la de uno mismo.